Yo nací en una tierra lejana, pero ciervo en mis venas del sol Que gloriosa libró la mañana de esta tierra de ojos miró He crecido sintiendo el orgullo de las aguas del río Abilador Y aprendí escuchando solo yo a sentir por tanta tanto amor Y aprendí escuchando solo yo a sentir por tanta tanto amor Por eso al escuchar la marina del dance, la guitarra del cajón Siento como una voz que me grita pero dentro del corazón Ese vas que en mi pecho nacido es la puerta de la luz Y ponerme por nombre de Cristo Soy tan negra que vive en Perú Y ponerme por nombre de Cristo Soy tan negra que vive en Perú